Se viene trabajando desde la subsecretaría de niñes con informes ya desde marzo donde la situación de esta mamá se la estaba tratando de fortalecer, una mamá con un problema de consumo, violenta, y se venía trabajando. El tema es que esta mamá no ha podido revertir la situación y nosotros vamos a llevar a cabo... ¿Cuántos son los menores? Son tres niños. ¿De qué edades? Tienen 13, 10 y un año y medio. ¿De qué eran víctimas? ¿De los chicos? En realidad nosotros vamos a tomar la medida excepcional. Toman la medida excepcional. ¿Qué sería eso? Van a ir a una institución, esa es la idea. La mamá lamentablemente se la trató de fortalecer, vuelvo a repetir. La nena está indocumentada, no van al colegio, los niños andan a altas horas de la noche en los semáforos, no tienen controles médicos. ¿Cero como consecuencia de que vinieron a retirarla a los hijos? ¿Fue así? Exactamente, nosotros ya desde hace un mes, Senaf viene tratando de ver si esta mamá, a pesar de la medida excepcional del municipio, si podía llegar a cambiar en algunas actitudes, pero bueno, todo lo que se le fue diciendo que tenía que hacer no lo hizo. ¿Cuánto era posible esta situación? Nosotros desde marzo estamos recibiendo... ¿La mujer estaba al tanto de que se le iban a retirar a los hijos? Porque hay versiones que dice que estaba esperando una audiencia de conciliación para tratar de resolverlo de otra manera. No, nosotros no hacemos audiencia de conciliación, eso lo hacen los juzgados, hemos venido en varias oportunidades con trabajadores sociales, con psicólogos... ¿Aquí no interviene el juzgado de menores, de familia? Sí, de hecho el juzgado es el que nos da la orden de donamiento para poder tomar la medida. ¿Pero hay indicios de maltrato o de algún tipo de situación que previamente se había dado? Sí, hay situaciones de violencia, inclusive el mismo colegio nos ha estado informando. ¿Por parte de la madre o de algún otro familiar? Por parte de la madre. ¿Vivían junto a la madre solamente? Vivían con la mamá. ¿Tiene otros hijos? No, son estos los dos. ¿La mujer estaba atrincherada o amenazaba a los menores? En realidad la mujer cuando llegamos se dio cuenta que íbamos a tomar la medida y entonces decidió atrincherarse con los niños adentro. ¿Ella amenazaba con prender fuego en la casa, el lugar en donde estaban? ¿Qué decía ella en ese momento? Sí, ella transmitía esto, que tenía una garrafa y que se iba a prender fuego junto a sus hijos.